volviendo a esa primera pregunta, donde tú dijiste que tú veías ya los últimos capítulos de Canelo. Estos últimos capítulos de Canelo, ¿cómo tú quieres que se escriban? ¿Cómo tú quieres que se proyecten antes que venga el retiro definitivo del boxeo? Yo creo que hay dos peleadores. Él está pidiendo la revancha con Bivol, debe ser una. Pero para mí debería ser primero con Benavides o con el ganador de Benavides con David Morel, ¿no? Esos tres peleadores son los que están en el camino de Canelo Álvarez para la recta final de su carrera. Y es obvio, es obvio que todos los peleadores buscan a Canelo porque todavía es un gran generador de dinero. ¿Sabe Benavides, por ejemplo, el papá que una pelea con Canelo se puede llenar de dinero? Chávez Jr. nadie creía lo que iban a vender en Pay Perú tampoco contra Canelo. Vendieron arriba de 600 mil cajas, creo. Y se llenó de dinero Chávez Jr. con esa pelea porque llevaba porcentaje. Y Canelo sigue representando dinero. Sobre todo si esos peleadores son peleadores que ofrece que en los cuales no está, no saben eso. Por ejemplo, una pelea Benavides-Canelo se me hace que las apuestas iban a estar sumamente parejas. Gran expectativa por ver esa pelea. ¿Y eso qué pasa? Pues generaría muchas más cajas de Pay Perú, ¿no? Es una pelea de buen dinero. Más ahora que antes por todos los piques que ha habido entre el papá y Benavides. Aunque el David le ha bajado un poquito, él le ha bajado un poquito, pero el papá habla hasta por los codos. Lo mismo lo escuché decir el otro día que los famosos productos de gallina con Morrell le dijo que si tiene que le entrará bueno. Ese tipo de cosas. Yo no sé si es estrategia de publicidad de para calentar un combate o sea su modo de ser del señor. Pero yo creo que esos tres peleadores son los que están en el camino de Canelo Álvarez. Morrell, Benavides y Vigor. Ahora, normalmente en la historia del boxeo y gracias a toda esa gente que le está dando like al video, sigan por favor un lujo tener a un amigo como Miguel Ángel Cebrero en la casa. En la historia del boxeo, en la situación que está Canelo, el campeón veterano y dos campeones jóvenes que están aquí abajo, así como Morel y como Benavides, siempre se encuentran en algún momento. ¿Tú no crees que es hora ya de que pensemos que ese campeón veterano como es Canelo ya esté meditando enfrentarse a estos campeones, a uno de los dos, mantenerse en la cima, pero peleando con estos leones jóvenes, hambrientos, deseosos de gloria y con ganas de tumbar al rey y sacarlo, de quitar la corona, ¿no? Por supuesto y este es el momento justo, ¿no? Por la veteranía del propio Canelo. Hablo de los David, de los dos. Bivolvos también tampoco es un peleador viejo, pero en las divisiones grandes suele durar más y aparte que es un peleador muy técnico y todavía está en plenitud de facultades, ¿no? Beterbie, por ejemplo, ¿cuántos años tiene y sigue siendo un destructor del ring? Sí, yo creo que, perdón, ¿cuál es la pregunta original? Si no es hora de que Canelo básicamente le dé chance a estos jóvenes campeones, porque es la historia del boxeo, los veteranos que han estado mucho tiempo arriba y los de abajo que quieren quitarle su corona. Sí, es la pelea que el público quiere, pero desgraciadamente hay muchas peleas que el público pide y nunca se dan. Márquez Morales nunca se dio una pelea soñada para el boxeo mexicano y ahí se tiran ahora Chiquita González con Ricardo López nunca se dio, Miguel Canto con Guti Espada nunca se dio, Pipino Cuevas con Carlos Palomino, son peleas que hasta inclusive, aunque ahí hay una gran diferencia que la gente quería ver, no con Tommy Gerna, Pipino Cuevas, lo quería ver con Leonard, pelea que nunca se dio, pero sabemos que Leonard, para mí, uno de los peleadores junto con Mayweather, pero Leonard daba más espectáculo, de mis peleadores favoritos de todos los tiempos para mí es Sugar Ray. Obviamente, a Pipino le iba a dar una recia, ¿no? Pero, pero iba a generar muchísimo dinero en aquellas épocas, aquel 2 de agosto de 1980, en el estadio Joe Louis de Detroit, ganó un millón y medio de dólares, Pipino, una cifra enorme para ir a perder por noca en dos rounds con Tommy Gerna, pero la pelea que querían ver era con Leona, por eso te digo que hay peleas que no se dan, vikingo, y uno espera esos combates, la de Pacquiao con Mayweather, nos la dieron tarde, ya esa pelea era unos tres o cuatro años antes, en plenitud de facultades, y así, se dan peleas ya, Márquez, Márquez con con Barrera también fue ya tarde también, aquella trilogía de grandes peleas, esos tres peleadores, Márquez, Barrera y Morales tenían que haber hecho unas, una ronda de peleas como el hicieron en los 80, Durán, Gert, Hagler, y Roberto Durán, Marvin Hagler, Tommy Gert, eran los cuatro, pero ahí faltó uno, faltó, era, era un quinteto de peleadores, pero nunca tomaron en cuenta a Bulfo Benítez, Bulfo Benítez peleó, creo que con tres de los cuatro involucrados en aquella época de los 80, y Bulfo Benítez era un peleadorazo que nada más, bueno, y que no lo incluían, decían que los, cuatro, que dejaban afuera, exactamente, pero Benítez para mí es otro de los grandes peleadores que ha dado Puerto Rico, para mí, para mí, perdón por lo que voy a decir a los boricuas, pero mejor que Tito Tridad, un peleador técnicamente muy bien dotado que perdió su título con León en el 79, si mal no recuerdo, pero León era un fenómeno, de verdad, mi peleador favorito. Miguel, él tiene 33 años, como dicen, la edad de Cristo, ¿no? Sí. Él dijo en una entrevista que él quería pelear hasta los 37, y ahí quedaba. ¿Crees tú que llega ya, Miguel, quedan cuatro años para Canelo, ¿estará cuatro años todavía peleando más o ya ese pronóstico él se va a chicar? No, no, yo creo que puede pelear a los 37, pero va arrastrando la gloria, como lo hizo Chávez, ya la pelea con Costa Sucha ya no la tenía que hacer, ya no tenía las condiciones. Roberto Urán peleó hasta los 50 años cuando él tenía que haberse retirado, quizás después de las dos peleas con Leonard y dejar su legado ahí, como lo hizo Ricardo López, que se supo retirar a tiempo. Pero a los boxeadores les cuesta dejar el deporte de sus amores, la acción, ellos se extrañan los aplausos de la gente, el ambiente de un ring de boxeo, como el futbolista es la cancha de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Y mientras haya promotores que lo estén tentando con dinero, él va a seguir peleando. Muchas veces Canelo puede llegar a los 37, pero ya con cuatro o cinco derrotas eso es lo que yo creo. Tú crees que es un hombre que ha ganado tanto dinero. Tú ves a Canelo, no sé, como Ali, que ya no tenía nada que hacer y seguía y seguía y seguía, como tantos que han seguido sin darse cuenta de que llegó un momento de la Dios. Tú crees que yo no creo que Canelo es un tipo que cuando él vea que no tiene las herramientas va a quedar ahí perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿Tú lo ves así? Ojalá sea el caso de que diga sabes que ya yo ya no tengo nada que demostrarle a nadie, ya mi legado lo dejé ahí, ya mis facultades no son las mismas, ojalá y así sea, ¿no? y que se sepan retirar a tiempo porque ya viste lo que pasó con este Muñoz, este muy fuentes el peleador mexicano que tenía que estar haciendo el boxeo lamentablemente que se lo fue por no saber si retirar a tiempo y Ricardo López lo dice a Ricardo López lo tentaron muchísimo por una pelea que sacarlo del retiro a él y a Chiquita González y que se hiciera la pelea soñada entre ellos dijo Ricardo López no, yo ya dije que me iba y me voy punto porque con cuánto dinero tú crees que yo me compro un cerebro nuevo esa es la frase de de Ricardo López Tito Trinidad prometió mil veces que jamás regresaría al boxeo regresó para pelear con Wink no y con Ron Jones en Nueva York creo que le dieron ocho millones por esa pelea ese 20 que perdió ocho millones el dinero que lamentablemente Tito yo no sé si recuperó el dinero que perdió con su contador es un tema que era tristeza lo que él se ganó lo que él se ganó arriesgando la vida en el ring que se lo hayan puesto bueno que lo hayan arriesgado esa forma y lo hayan perdido bueno Dios quiera y quizás Tito está uno de los grandes de Puerto Rico por supuesto que no le fue bien en cuanto a finanzas en los últimos tiempos y una gran persona Tito Trinidad como persona me tocó conocerlo me tocó convivir con él mucho Miguel para ya redondeando que tenemos ya una hora contigo ya si Canelo le gana a Raed y le gana convincentemente ¿qué significaría desde el punto de vista anímico? ver de nuevo un Canelo dominante vibrante noqueador sin cansancio físico como vimos contra O'Lokin o contra Vibol ¿qué significaría eso desde el punto de vista personal para Canelo? bueno que incrementan las expectativas para una revancha con Vibol una pelea con Benavides es bueno se ve que está en forma se ve que su punch está intacto ahora sí hay que verlo con los grandes y la gente la gente ese será como la digamos que esta pelea es como una pelea de preparación de cara a las peleas importantes las peleas grandes las peleas donde va a arriesgar las peleas en las cuales se va a saber si Canelo todavía sigue siendo el Canelo de antaño que tiene las mismas facultades porque una cosa que tiene Canelo es que una resistencia al golpeo Bárbara de no ser así Vibol lo hubiese noqueado aguanta muchísimos golpes nunca ha ido a la lona en su carrera Canelo Álvarez y eso habla muy bien de él pero eso los años pasan y pesan pero yo creo que a los 33 años todavía está con facultades para buscar esos grandes combates digo para que se hagan esos grandes combates insisto esos 3 boxeadores los 2 David y Vibol es lo que está en el futuro inmediato a menos que salga alguien de última hora o que quieran no creo que el boricua neoyorquino quiera la gente no es tonta pues no tiene nivel para enfrentar a un Canelo Álvarez Berlanga quería despedir entonces cuál es tu pronóstico Miguel que en un ratito vamos a hablar un poco de UFC y queremos leer mensajes tu pronóstico Miguelón de la pelea este sábado hasta me voy a atrever a dar un round Canelo por loco en el 7 ahí está como Gerbonta que no quiero en el 7 exacto sí ahí está dónde dónde pueden ver el canal en boxeo de Tijuana que te busquen por ahí que estén viéndote aparte de que siempre estás con nosotros ahí te pueden ver también Miguel ¿verdad? sí en boxeo con Cebreros Encinas junto a a mi compañero Gax Encinas que está ahí en Miami cerca de ustedes a Renzo Novara que está en Tijuana y su servidor que estamos por acá en Los Ángeles los viernes a las 5 del Pacífico que son las 8 del Este este viernes pasado no lo tuvimos lo tuvimos el anterior pero el próximo primeramente Dios estaremos ahí aunque voy a estar en México por ahí voy a andar ahora que me acuerdo pero luego lo hacemos de allá pero ahí estamos rapidito ¿vas a viajar a la pelea de Canelo? voy a verla allá en Culiacán voy a verla porque voy a estar jugando un torneo de fútbol allá en Culiacán aprende hay que hacer ejercicio hay que hacer ejercicio seguro que sí oye Miguel gracias por estar con nosotros gracias 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 la gente ahí quiere que tengamos una posibilidad no no que no es para tanto estoy a la orden cuando usted guste yo se llama por ahí cuando vengan más peleas de guerreros mexicanos o guerreros importantes sin duda alguna porque tú eres una enciclopedia del boxeo mundial la de Lomachenko este mes podemos hacer una excepción la de Lomachenko la semana de 20 claro con David Haynen y el ganador que se acota gracias gracias miles gracias Miguel ok cuídate mucho un abrazo un abrazo un día de estos nos vamos a allá a Miami echarnos una ropa vieja con frijolitos negros por favor un abrazo gracias Miguel pasenla bien hasta luego vamos a leer los mensajes gracias a Miguel como siempre es un placer y un honor tener a Miguel Ebro si quiere leemos unos mensajes antes de hablar de Alfa Medical dale dice por aquí vamos con todo dice Julio quiero que nombren tres peleadores élite que hayan perdido con Canero con el Islam Milara perdió con Mewether perdió Golovkin Golovkin la segunda pelea la segunda yo pienso que ganó las dos Golovkin pero dice Matías Soria cómo estará el cardio de Canero a los 37 años Marco Antonio dice ellos hablan mal por eso falta todavía pero como hablábamos ellos hablan mal del Canero ¿quién Marco Antonio quién habla mal de Canero? de todo un poco Mewether cuando peleó con Canero con Maidana tenía 37 sí pero Mewether es otra cosa y no recibió Canero tampoco pero Mewether es otra cosa no era tan activo como Canero a la hora de las peleas a ver seguimos por aquí dice Gabriel ¿creen que las carreras de Kraft en Spence quedarán manchadas? quedarán inconclusas e incompletas inconclusas e incompletas aunque sigue insistiendo Steven Spinoza Ebro que la pelea viene yo oí algo por ahí que para el 22 de julio pero es un rumor hay que ver qué es lo que pasa con esa pelea dice por aquí Jimmy no me quieren imaginar que irán los defensores de Canero cuando Raiders se doble de dolor Ricardo Ebro a Martel lo llaman mi quinto por los cuernos confírmalo Ebro confírmalo no sé no sé voy a averiguarlo dice Arnaldo saludos que agradable señor Miguel profundo sabio del boxeo dice Ivancito de Argentina si Canero no lo queda Raiders temprano se le va a complicar la pelea Octavio Quiroga saludos se les quiere no más lo queremos ustedes a nosotros recuerden buscarnos en el podcast el vikingo y Ebro Spotify Apple Google donde quiera que haya una plataforma de podcast ahí nos encuentra por favor busque el vikingo Ebro se suscribe le da download a los audios y nos lleva a todos lados nos lleva completo ustedes siempre vamos a estar con todos ustedes si le dan download si nos escuchan